La Ruta de las Fortalezas se ha convertido, sin duda, en una de las mayores señas de identidad de Cartagena y en uno de los eventos deportivos que mayor interés suscita a los profesionales, porque hay que estar muy preparado para poder realizarla en las mejores condiciones, pero también a los aficionados, a los amantes del senderismo y a quienes se inician, por supuesto, en este tipo de rutas. Es un regalo que la Infantería de Marina nos hace a Cartagena. Un regalo que, además, solo la Armada nos podía hacer, porque nos abren las instalaciones que de otra forma no podrían visitarse, nos guían a través de las rutas que nos enseñan también a conocer mucho mejor y nos ayudan a querer mucho más a nuestro puerto. Y solo nuestra Infantería de Marina sabe hacerlo de esta forma, así, porque tienen a los mayores expertos de logística en sus filas. Nadie es capaz de organizar mejor un evento de este tipo, un despliegue con todos estos medios y necesidades como la Armada. La noticia de hoy es que vuelve la Ruta de las Fortalezas, vuelve la carrera que ha fomentado la afición por el senderismo y también el amor por nuestro patrimonio defensivo. Vuelve con más seguridad por el COVID, con más plazas en todas las pruebas, con 50 kilómetros de recorrido en la prueba principal y con el lujo de disfrutar de paisajes y recorrer espacios que están cerrados el resto del año. Las inscripciones empiezan ya y la ruta, como han visto a través del cartel, se correrá el día 2 de abril de este año, con prueba infantil el día 1. Aunque todos confiamos en que para entonces la pandemia y esta sexta ola ya haya disminuido considerablemente, se ha diseñado una prueba con mascarillas, sin aglomeraciones en las salidas y con control de accesos y sin las habituales comidas a la llegada, para promover la carrera ajustándose a todas las recomendaciones que marcan las autoridades sanitarias. Tampoco podrán entrar familiares de los deportistas a las instalaciones de la escuela de infantería. La seguridad, que siempre ha sido una obsesión para las más de mil personas que se movilizan en la organización, pues sin duda es una vez más una obsesión, una ocupación y una garantía de que la prueba se desarrolla con toda la seguridad. La ruta de las fortalezas vuelve este año, afortunadamente, gracias a Dios, después de los años de parón, y vuelve con el mismo espíritu que con el que nació en 2010, que es fortalecer los lazos de unión de Cartagena con las Fuerzas Armadas, en particular con la Armada. Es una carrera festiva que ha tenido una acogida creciente en afluencia de gente año tras año y que también muestra la capacidad de cooperación entre distintos ámbitos de la Administración, en este caso las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Cartagena, que colaboran codo con codo para que esta carrera sea un éxito como lo ha venido siendo hasta ahora. También lo que queremos es fomentar el espíritu deportivo y la práctica del deporte en la ciudad, aunque no hace falta estimularlo mucho porque acaba de tener lugar a San Silvestre, como acaba de decir la alcaldesa, con un éxito imparable. Y también señalar el carácter solidario que tiene, porque los ingresos se dedican a fines benéficos y sociales. Intentamos, como siempre, a lo mejor hemos perdido un poquito el tirón, pero vamos a intentar que de nuevo incorporarnos al calendario nacional y que la Ruta de las Fortalezas sea una prueba que figure en el calendario de los corredores en España. He estado viendo otras pruebas que se han realizado en los últimos meses y siempre hay, y es una cosa que a menudo hemos comentado respecto a la Ruta de las Fortalezas, siempre hay pruebas de montaña, pruebas de carreras, una prueba de esta longitud, de distancia, pero el número de corredores es mucho menos. Siempre hay 300, 400, 500 corredores, pero no 4.000. 4.000 es una cosa absolutamente extraordinaria, que yo creo que es un mérito absoluto de los cartageneros y de la ciudad de Cartagena. Gracias a eliminar ese bucle, bajar del Calvario y volver a subir a San Julián, hemos eliminado los kilómetros extra y hemos conseguido un recorrido que creemos que es mucho más homogéneo, que es mucho más estético y que, desde luego, recorre una parte de los senderos que rodean la ciudad que normalmente no se recorre y que creemos que merece muchísimo la pena y que aporta calidad al recorrido. Aparte de eso, el recorrido es el mismo que se corrió en el 2019. El recorrido mantiene el paso por el Arsenal y por Navantia. En la última edición fue la primera ocasión que la carrera pasó por el Arsenal. Ahora, en esta edición, mantenemos el paso por el Arsenal y por Navantia. Como ha mencionado la alcaldesa, son espacios que habitualmente los cartageneros no tienen acceso y no tienen la posibilidad de reconocer por el interior y que, en esta ocasión, gracias a la carrera, se puede acceder a la unión del Calvario y San Julián por la cresta que ya he mencionado y el ajuste a 50 kilómetros. ¡Gracias!